Me gusta pensar que puedo lograr algo grande, que se puede inspirar a la gente. Quiero viajar por el mundo, observarlo y participar. Porque los grandes cambios comenzaron así, con pequeñas acciones inspiradoras. Me gusta pensar que esto puede ser grande. Vivir el momento, descubrir mi fuerza y ser parte del cambio. Descubre algo inolvidable. ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.